¡Feliz Navidad! ¡Hola, hola mis bellezas! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Esto es tu casa y mi casa en YouTube. Yo soy la tía Milly y el día de hoy te traigo un nuevo video. Vamos a hablar de ideas para decorar la base de tu árbol de Navidad. ¡Suscríbete al canal! Si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagan y ya sabes que es completamente gratis. Y le dan a la campanita para cuando suba un video les llegue la notificación de YouTube. Y bueno, les dejo para que disfruten del video y nos vemos en un siguiente video. Las quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dios las llene de bendiciones. Gracias por ver este video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!